José se lleva el 30% de mi energía y el otro 70% se la llevan mis hijos. Por eso tomo Bedoyecta a diario, que combina el poder de la B12 con el ácido fólico para rendir al máximo todo el día. Y eso sin contar a Spike. Bedoyecta, el poder de la B.